bienvenidos amigos una vez más a dislexito y espero que anden muy bien y en esta ocasión voy a estar reseñando la quinta entrega de esta colección de gustos de star wars pero antes de empezar no puedo dejar de invitarlos a todos a la próxima juntada fa que se estará realizando el domingo 20 de noviembre no se pueden perder esta nueva edición que va a estar llena de stand de venta de coleccionables sobre todo de figuras de acción se consiguen muy buenas figuras de acción de todas las épocas y a muy buen precio además hay otro tipo de stands de venta de merchandising de venta de diorama de venta de accesorios para la figura de acción de venta de esculturas artesanales la verdad no se lo pueden perder si son aficionados al coleccionismo y sobre todo a las figuras de acción además vamos a estar realizando diferentes sorteos que van desde cupones de descuento por 500 pesos y tenemos un premio un premio especial en esta ocasión donado por kenobi 3d prime que resulta ser una escultura de sauron gente que está impresionante participan solamente comprando la entrada ya viniendo al evento ya están participando de todos los sorteos así que amigos los espero el 20 de noviembre en el teatro mandril para vivir una jornada a puro coleccionismo bueno amigos ahora sí comencemos con la reseña de esta quinta entrega sé que me falta la entrega número 4 me falta chihuaca pero bueno hubo un problema y con la distribución ya se hizo el reclamo así que calculo que capaz que está llegando mañana sábado o capaz que la semana que viene ya lo estarán mandando sí así que no se asusten por eso voy a estar haciendo la reseña de todos los gustos que salgan dentro de esta colección bueno ya en esta ocasión como pueden ver no viene el cartón promocional y su precio es de tres mil quinientos pesos que se viene manteniendo así ya por tres números por el momento no se anunció un nuevo aumento este sería el precio estándar de esta colección esperemos que se mantenga así por un par de entregas más vamos a abrirlo para carlos de su empaque original y vamos a ver qué tal está bastante bien protegido trae doble bolsa si acá ya vamos a sacar esto de acá y acá ya nos encontramos con el fascículo sí y con el certificado que nos indica qué número de pieza es la que bueno nos toca en esta ocasión a mí me tocó a ver vamos a ver la número 141 amigos este sería el dar maul número 141 así que bueno por lo menos me vino el certificado en la entrega anterior no me había venido pero bueno acá ya tenemos fascículo certificado y el busto comencemos repasando este nuevo fascículo que en esta ocasión está dedicado al personaje dar maul este personaje que apareció por primera vez en el universo star wars en episodio 1 y bueno el fascículo básicamente nos cuenta la historia del personaje nos muestra las diferentes apariciones que tuvo como por ejemplo acá que vemos diferentes imágenes de bueno cuando él apareció en episodio 1 acá vemos la batalla final que tuvo contra que gong y obi-wan la verdad que son muy interesantes estos fascículos además tienen muy buena calidad tienen unas cuantas páginas son entretenidos sirven para pasar un buen rato las imágenes la verdad que son impecables todavía no leí ninguno pero nada la verdad que le suma bastante a esta colección de bustos que bueno que el fascículo sea de buena calidad no podría ser un fascículo de dos o tres páginas pero no en esta ocasión este trae unas cuantas trae buenas imágenes y sirve sirve porque suma bastante a la colección para sacar a este busto de su empaque original acá como podemos ver la caja tiene aproximadamente el mismo tamaño de la caja de dar bader es bastante grandecita me gusta me gusta este tipo de empaque para estos coleccionables ya que protege bien bien estas piezas que son bastante frágiles ya que están fabricadas de resina metálica así que bien por el empaque vamos a sacar esta pieza y acá ya la tengo en mano la verdad que se ve muy bien siempre dando que enfoque la cámara no quiere enfocar vamos más para atrás bueno viene esta pieza viene con los sí con los láser del sable que hay que ensamblar vamos a sacarlos si está genial que tengan estos pitutos de no quiere enfocar gente de metal sí así que voy a cortar acá voy a armar estas partes y después vemos bien cómo quedó todo así quedó ensamblada esta figura la verdad que se luce espectacular se ve muy pero muy bien este está genial gente la verdad me gustó mucho el tema de la pose me gustó el tema de cómo bueno queda el arma ya ensamblada fíjense lo bien que está estas dos partes bueno toda alarma sería de plástico si esto de plástico también así que está muy bien y este nada se luce la verdad muy bien hay que ver el tema ahora del rostro ya que las entregas anteriores que estuve analizando y reseñando eran figuras que venían con casco si está la primera que no viene con casco y esa era la duda de muchos de decir bueno a ver qué tal están las figuras que no tienen casco hay que ver si representan bien al personaje si el esculpido está bueno si bien esta figura no tiene casco si tiene gran cantidad de maquillaje el personaje así que eso disimula bastante pero bueno está buena esta figura para ver qué onda el tema de del esculpido si en esta colección representan bien a las caras de los actores no así que lo que vamos a ver bien detalladamente es el tema de la cara sí como pueden ver la verdad que está muy pero muy bien el tema de esculpido el tema de la pintura salvo por un detallecito acá en uno de los ojos que se le fue un poco de pintura amarilla pero eso se puede retocar con un fibrón o con una micro fibra de color negra de punta fina se puede retocar eso no vamos a tener problema pero la verdad que se ve genial me gusta el esculpido me gusta la expresión de la cara y sobre todo lo que es el pintado pensé que iba a estar peor pero no la verdad que se ve muy pero muy bien salvo por ese pequeño detalle después el resto del cuerpo bueno es muy básico es es un color negro en general los guantes me habría gustado que tenga un color negro brilloso para que tenga un poco de contraste con el tema del traje general igual que el cinto se vea una pequeña diferencia pero no es muy notoria pero bueno con respecto a lo que es la cabeza está muy bien esculpida y me gusta muy me gusta bastante el tema de la aplicación de pintura más allá de ese pequeño detalle en el ojo gente la verdad gran gran figura vale la pena adquirirla está muy pero muy bien esté realizada y por la parte de abajo lo que tenemos es este un pequeño sticker con el nombre del personaje bueno también dice disney star wars y esto nos marca que es un producto oficial de la franquicia bastante bien esta colección gente la verdad que esté bien que salió al país no es cara 3.500 pesos no considero que sea una colección cara por lo que por la calidad que tiene no está bastante bastante bien por ahora no hay novedades con respecto así se van a ir agregando nuevas entregas de un principio dijeron que iban a ser 25 entregas se decía por ahí que quizás este número se ampliaría un poco pero por ahora no hay novedades también es la quinta entrega seguramente si tenemos novedades con respecto a la continuación de esta colección la vamos a tener recién en los últimos fascículos no en el 23 24 pero bueno por ahora está muy bien la verdad que todos los los gustos que salieron hasta ahora están muy bien realizado todos tienen más o menos un nivel parejo si no hay uno mejor que otro más allá de que bueno te puede llegar a gustar un persona más un personaje más que otro eso es obvio pero en general la calidad está muy pareja en estos primeros cinco gustos el de chewwaka si bien no hice vídeo lo vi y también está genial puede llegar a ser el mejor dentro de estos primeros cinco pero bueno eso lo vamos a ver cuando haga el vídeo correspondiente de esta entrega para ir finalizando acá les dejo una toma una imagen de cómo quedan las entregas que tengo que salieron hasta ahora como le dije en falta chewwaka pero bueno así lucen todas juntas la verdad que se ven genial muy linda colección me gusta bastante tienen un tamaño ideal para que se aprecie bien todo lo que es el tema del esculpido y los detalles y sobre todo en lo que respecta a calidad y precio me parece que está muy pero muy correcta miren soy simplemente miren la imagen miren qué bien que se ven ahí todas juntas imagínense tener toda esta colección en una vitrina expuesta a la verdad que se van a lucir espectacular bueno hasta acá llegamos amigos muchísimas gracias por ver este vídeo si no están suscriptos se pueden suscribir eso no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón me pueden regalar un súper like pueden dejarme un comentario opinar qué les parece esta nueva entrega y sin más nada que decirles me despido hasta un nuevo vídeo acá en dislexi toys